¡Wow! Y escucharéis algún que otro consejo durante la mazmorra para aquellos que seáis nuevos y de hecho pues algún otro consejo que os irá bien ya seáis nuevos o no. ¿Vale? Así que sí, ahí está, vamos a ello. Antes de comenzar con la guía, hablemos de las recompensas. Y es que ahora esta temporada 13 han actualizado todas las recompensas de la mazmorra del Foso de la Herejía y Trono Despedazado. Aquí os traigo la guía del Trono Despedazado pero o antes o después os habré subido la de Foso de la Herejía jugando solo y sin morir en Beyond Light. ¿Vale? Con todas las recomendaciones. Ahora, como veis de fondo en pantalla podéis pausar y leerlo si queréis ¿Vale? Porque tampoco vamos a leerlo completo ¿Vale? Básicamente han rediseñado las armaduras albor ensuñado de ciudad onírica del trono y sueño de la perdición del Foso de la Herejía en la luna. Entonces, estas aparecerán con estadísticas altas. Por cierto, el cofre final de Foso de la Herejía ya no da obra maestra ¿Vale? En lugar de ello da una pieza que tenga 7 de energía de armadura y garantiza que aparezca con al menos más 16 en dos valores distintos. También los objetos de clase ya no aparecen en el cofre. Luego, han rediseñado nuevas, bueno, las anteriores armas ¿Vale? Con nuevas ventajas ¿Vale? Que son vigilia del despertar, insomnio, concesión e historia ya contada en cuanto las de esta mazmorra ¿Vale? Y como veis, las armas de la ciudad que aparezcan en la mazmorra, el trono despedazado, pueden tener ventajas que no estén disponibles en los objetos provenientes de otras fuentes de recompensa. ¿Vale? Así que básicamente vuelven a merecer la pena ¿Vale? Así que ahí sí vamos a pasar a las recompensas. Y por si queréis verlas, aquí las tenéis ¿Vale? Y ahora sí, vamos a ir a la guía. Entonces, os voy a explicar los builds ¿Vale? Y todos los mods antes de comenzar. Y voy a hacerlo muy rápidamente porque la verdad, hay varios puntos importantes que son las armas, pero el resto no tiene mucha pérdida. Para empezar, en cuanto a hechicero, escogí el caminante del vacío, el de arriba ¿Vale? Que me permite lanzar granadas constantemente porque como veis, traigo el exótico, sujeciones, contraversos, le saco mucho partido a las granadas. No solo porque son geniales, sino también porque tengo dos mods de resurgir de las cenizas que genera super con las granadas. Así que básicamente tengo granadas y super constantemente. Entonces, además, como veis, traigo requete cargado, carga y recarga y por ahí estaba... Ah, bueno, ya no lo traigo aparentemente. Había otro mod para tener aún más cargas de luz, pero bueno, no son tantas necesarias. Y como veis, tengo... De hecho, reservas extra está equivocado este, lo cambié la última vez. Aquí está. Luz protectora. Este mod me parece muy importante ¿Vale? Porque con este, cuando os quitan el escudo, básicamente tenéis muchas más probabilidades de sobrevivir. Dependiendo de cuántas cargas de luz ¿Vale? Por eso antes tenía cuantas más cargas de luz mejor. Entonces, con este build en particular genero las cargas de luz con el mod hazte cargo ¿Vale? Sencillo ¿Vale? Las genera simplemente recogiendo orbes rápidamente. Si tienes obras maestras, hace muy rápido. Y así, con eso, pues básicamente me aseguro de no liarla en caso de que estén problemas. Y como veis, resurgir de las cenizas, muy bien, para generar super constantemente. Al margen de eso, tengo un par de mods para sacar munición de francotirador y de espadas. Y un par de bombardero que genera munición, perdón, energía de granada al lanzar grietas. O cualquier habilidad de clase si tienes titán o cazador. En cualquier lugar ¿Vale? No hace falta ni que estés cerca de enemigos. Entonces, eso es lo principal que llevo. Tampoco es que cambie tanto las cosas. Como os digo, lo principal que veréis que se nota mucho es resurgir de las cenizas. Y también luz protectora. Al margen de eso y pasando las armas, tenemos carga de Izanaki. ¿Vale? O sea, esto lo veréis que uso prácticamente toda la mazmorra. Salvo por un momento que decido cambiarme a Telesto. Y Telesto, porque es de besto, aunque el resto. A ver, la verdad que fue genial para la parte para la que veréis. Que es entre el logro y... Sí, desde el logro hasta la maga final, por así decirlo. Hasta Duinkarum. Porque básicamente hace las cosas muy rápido. Ya veréis. O sea, se pueden escoger muchas otras armas si queréis. Como por ejemplo, un Glacioclasta. Y ya está. Y te pones una buena pesada para fundir antes al jefe. Eso también estaría bien. Pero bueno, veréis que esto me fue muy bien para esa parte. Al margen de eso, como veis, mi subfusil y que los tiene demoledor. Que hace que genere energía de granada al conseguir bajas con el arma. Así que aún más energía de granada, por si me falta. Y también tengo que yo tira para X enemigos. A los que les veo necesario darle con la espada. Aunque tampoco la uso tanto, tanto. Más que nada quizás en la primera parte, contra los primeros lugartenientes. Y al margen de eso, veréis que me varía un... Que cambio de armas un par de momentos, ¿vale? Me pongo un fusil explorador. Podéis poneros cualquiera, ¿vale? En mi caso me puse fiduciario. Y también me puse... Sí, creo que otro fusil explorador principal en la parte del logro. Para ocuparme de los goblins y los francotiradores a una distancia razonable. Sin ponerme en peligro. Y también me puse... No sé si llegué en este gameplay a ponerme xenófago en la parte de los ogros. Puede que no. Pero bueno, si os queda poca munición, ¿vale? Lo que podéis hacer es poneros otro franco principal. Y os ponéis xenófago. Y bueno, con tres balas de xenófago un ogro está frito. Así que esas son las recomendaciones. Ahora, si vais a jugar con... Con Titán. Por ejemplo, os recomendaría la subclase solar para el Titán. Y bueno, ya la verdad que... Incluso Stasis podríais usarla. Para Titán no tanto, porque la super de Stasis no la vas a usar tanto con Titán. Pero sí, yo usaría la solar. Veréis que prácticamente la super no es a lo que más le saco partido. O sea, le saco bastante partido a las habilidades. Pero personalmente no la veo tan crucial, la super. Al menos en este RAM que hago personalmente. Veréis que las armas lo hacen casi todo por mí. Y luego, si os pusierais cazador, me pondría la subclase de vacío. Que además te permite hacerte invisible con la granadita. Creo que esas son buenas recomendaciones por lo general. Si tenéis cualquier duda, dejádmela abajo en los comentarios. Y luego veréis que al comienzo de cada encuentro os haré una mini guía. Una breve explicación de cómo funciona. Veréis quizás algún mapa del área si es necesario y poco más. Para que no tengáis ninguna duda. Así que dicho eso, os dejo con el gameplay. Disfrutadlo. Para los que seáis nuevos o nunca lo hayáis hecho. En esta parte lo que tenéis que hacer es limpiar zonas de símbolo en símbolo. Aparecerán grupos de enemigos en zonas en específico. Y tenéis que adivinar cuáles son al despejar la zona. Veréis que al despejar la primera zona sale un símbolo. Podéis reconocerlo e ir a dicho símbolo para encontrar el siguiente grupo. Despejar, checar el símbolo y así repetidas veces hasta terminar con todas las salas. Habréis visto de fondo en pantalla un mapa. Que os dejará claro dónde se encuentran cada una de estas zonas. Y de fondo en gameplay veréis cómo paso por todas ellas. En el orden en el que me aparecieron. Así que no tiene pérdida. Nada más tener cuidado con los francotiradores que aparecen. Veréis que me ocupo de ellos en cuanto puedo. O sea, de hecho los hago spawnear a propósito para lidiar con ellos cuanto antes. Y ya no preocuparme de ellos. Y bueno, veréis que lo hago todo bastante calculado. Hay algunos momentos en los que me arriesgo de más. Y queda claro, ¿vale? Pero por lo demás es todo muy seguro, ¿vale? Me parece que os lo explicará mejor el gameplay que yo. Así que os dejo con ello. ¡Suscríbete al canal! 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 Nunca duermo, bailo en la luz y en la sombra. Nunca duermo, nunca duermo. Un disparo en la llave de tato. Un disparo en la copa. ¡Suscríbete! 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 Ahora esta siguiente parte como veis simplemente me cambio un arma, me pongo el fusil explorador para lidiar con los francotiradores y poco más, ¿vale? Veréis que tengo alguna estrategia para limpiarlos en un orden específico y bueno, eso ya lo muestra el gameplay y creo que queda bastante claro, de hecho me parece que lo hice bastante rápido y creo que es un buen rare en general, ¿vale? Me parece que el gameplay lo explicará mucho mejor que yo, así que os voy a dejar con ello. ¡Suscríbete! 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 Ahora en este área de los ogros pueden aparecer dos rutas distintas, ¿vale? Sea cual sea la ruta que toméis, seguid básicamente lo que hago yo a la hora de ocuparme de los sogros, que es matarlos con francotirador de lejos o xenófagos, si no tuvieseis balas de francotirador. Y además de eso, si os quedaseis sin nada de munición, pillad un explorador y también os recuerdo que si gastáis toda la munición de todas las armas, eventualmente en unos segundos o un minutillo, se os recarga toda la munición. Así que no desesperéis, podéis salir de ahí sin problemas aunque no tengáis munición. Y luego, cuando lleguéis a la otra área, la de los lacayidos, veréis que me cambio de armas, básicamente me pongo util esto, cambio un par de mods, eso ya se explica en el gameplay. Y no hay nada que explicar en esa sala, o sea, mucha gente tiene problemas, hay consejos, o sea, te puedes subir a muchos sitios, veréis que me subo a algún que otro sitio para mostrar ejemplo y poco más. Pero es muy fácil pasarla si no matas lacayos, o sea, en lugar de ponerte a matar enemigos, simplemente cruza la sala por el camino que veréis de fondo en pantalla. Y si lo haces tal y como lo veréis, no tendréis que matar a nadie, ¿vale? Es mejor no matar porque así no te aparecen enfrente y se hace todo más sencillo. No, no, no sonしたjes. No, no, no. ¡Gracias! 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 Ahora, en el encuentro de logro, veréis que me muevo en zonas en específico, ¿vale? Hay dos cofres o, sí, cajones, cofres, como queráis llamarlo, con los que os podéis cubrir en cada uno de los lados simétricamente. Y veréis que he roto entre ellos, ¿vale? O sea, es que hay poco, poco margen de error, ¿vale? O sea, tienes que estar en esos sitios y moverte entre ellos mientras limpias la sala. Recomiendo eliminar primero a los goblins, ¿vale? Que protegen al resto de enemigos, ¿vale? Así no hay problemas. Y luego a los francotiradores. O, bueno, si ves a un francotirador antes, pues lo matas a él. Y cómo no puedes dejar a las magas vivas, ¿vale? Lo primero es limpiar chiquitillos, ¿vale? Francotiradores y goblins. Y luego eliminar a las magas. Fijaos en el orden en el que lo hago porque es todo muy calculado, ¿vale? Y veréis que una vez empiezo a limpiar las magas, limpio primero una y elimino un par de enemigos de lejos, ¿vale? De la última maga a la que iré a matar. Luego me ocupo de la segunda maga, luego la tercera y para cuando voy a la cuarta, pues termino con los otros enemigos que quedan. Termino con la cuarta seguro, ¿vale? Porque es un poco arriesgado ir y rushearla. Así que lo hago así. Bueno, veréis que es muy seguro todo, ¿vale? Y se hace muy bien con Telesto en este caso. Podéis escoger otras armas. Como os digo, Glacio Clasta estaría bien también para romper escudos. De cualquier modo, lo hice así, me fue bastante bien. Y luego para darle al Ogro, pues en mi caso le cargué Granadas, le tiré Nova, ¿vale? Vosotros podéis gastar vuestra Super dependiendo de cuáles tengáis, ¿vale? Si merece la pena o no. Y en caso de armas destructivas, si no tuvieseis mi Super y eso, porque como veis le saco bastante habilidad, quitaos Telesto mejor. Os ponéis Glacio Clasta, como os digo, y os ponéis de pesada algo pues... Anarquía obviamente estaría bien, pero hay mucha gente que no la tiene. Así que si no tienes Anarquía te puedes poner Xenófago o, bueno, resumiendo, un arma destructiva potente. Incluso mil voces te serviría, ¿vale? O sea, lo mejor obviamente sería Anarquía, ¿vale? Si no quizás Xenófago, de lejos, ¿vale? Mil voces y, bueno, ya tú sabes lo que tiene. Y si no, pues el mismo Carga de Izanagi te puede ir bien, ¿vale? Tienes que calcular bien los disparos, pero Carga de Izanagi también te puede ir perfectamente para este encuentro. Entonces, sí, poco más. El gameplay lo explica, así que os dejo con ello. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Caminando. 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 ¡Gracias! 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 Y ahora la sala final Esta es la importante Aquí veréis que mi estrategia es lanzar una nuva a los 3 caballeros para causar gran daño O sea, de hecho, suelen ser siempre así Y lo he probado igual 3 o 4 veces esta estrategia en particular Suele funcionar siempre igual Igual hay algún enemigo que se puede quedar un poquito más de vida y otro más impactado Me pasó una vez, pero de cualquier modo Lo principal es causar un gran impacto a los caballeros Luego limpiar los lacayos O de hecho también puedes limpiar primero los lacayos si quieres estar seguro de ello Y luego dedicarte a los caballeros El caso y lo principal es que los caballeros caigan cuanto más rápido posible Entre ellos, que cuando caiga uno caiga el segundo y luego el tercero Porque sueltan unas bolas que te permitirán causar de más daño a la jefa Y si no las coges a tiempo desaparecen Entonces pierdes daño, pierdes la ronda y tienes que hacer la ronda entera otra vez Tienes que esperar a que Dulinkaru saque el cristal Total, es un rollo Así que lo mejor es tumbarlos cuanto antes Entonces, en mi caso, con la nuva y luego un disparo de carga de Izanagi cargado A la cabeza, cada uno de los caballeros lo mata De una, a los tres, ¿vale? Si alguno tiene un poco más de vida, igual le tienes que pegar un segundo disparo más Con carga de Izanagi, pero como os digo, con carga de Izanagi te los puedes bajar rápido Y en el caso de no tener una nova, de no causar ese gran impacto Pues tenéis que pensaros la estrategia Por ejemplo, al cazador le puedes tirar la flecha y le puedes causar otra serie de impacto Quizás con anarquías puedes llegar a fundir a los tres probablemente Y luego más anarquía Dulinkaru, ¿vale? En caso de que no queráis ir con carga de Izanagi Y si no, pues... No, si, la verdad yo recomendaría o carga de Izanagi o anarquía ¿Vale? Si queréis podéis jugar un poco más con vuestra imaginación A partir de este punto, viendo lo que hago yo de fondo en pantalla Y lo que se os ocurre a vosotros con vuestros builds en particular Lo que os guste usar Pero en particular... Bueno, esos me parecen buenos consejos en general Seguro que vosotros tenéis los vuestros, ¿vale? Seguro que tenéis vuestros truquillos personales Así que compartidlos abajo en los comentarios Pero por ahora os voy a dejar con el resto del gameplay Espero que os haya gustado y os haya servido ayuda Espero que os toquen buenas recompensas Y nos vemos en el próximo vídeo Como os he dicho, os subiré la guía del foso de la herejía Solo y sin morir antes o después de este vídeo Así que la tenéis por ahí, ¿vale? Si la necesitáis, si he dicho eso Bendiciones, dile a tu madre que la quieres Suscríbete si no lo estás Activa la campanita y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!